que la gracia de aquel que nos llamó a seguirle y a servirle nos siga llenando a todos en este tiempo para dios reflexionamos sobre el evangelio de san lucas capítulo 13 versículos del 1 al 9 en ese momento se presentaron unas personas que comentaron a jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios él les respondió creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás les aseguro que no y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera o creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de siloé eran más culpables que los demás habitantes de jerusalén les aseguro que no y si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera les dijo también esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viña fue a buscar frutos y no los encontró dijo entonces al viñador hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro corta la para que malgastar la tierra pero él respondió señor déjala todavía este año yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré tanto en la época de jesús como en la nuestra mucha gente sigue creyendo en un dios castigador y no hay nada más alejado de la verdad en primer lugar dios quiere lo mejor para nosotros y por eso se alegra con el que está alegre y sufre con el que sufre comparte el esfuerzo del personal médico que tanto tiempo lleva trabajando en medio de esta pandemia y se compadece con el que está enfermo y con el dolor de la familia nuestro dios no es un dios lejano es un dios que sale en el día a día y en el día a día se nos revela para que lo acabemos de ver para que lo aceptemos para que le dejemos entrar en lo más profundo y vivamos un constante proceso de conversión de conversión a él que es el camino la verdad y la vida hoy jesús pone el ejemplo del hombre que plantó una higuera y a la vuelta de tres años no dio frutos y mandó cortarla y el viñador le pidió un año más y prometió remover la tierra y abornarla es un texto con mucha simbología y misericordia la higuera somos tú y yo la higuera somos todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y que tenemos un tiempo en el texto se habla de tres años es el período perfecto es el tiempo perfecto para que seamos moldeados a imagen de dios para que cambiemos nuestras actitudes y no lo hacemos y cuando pareciera que ese tiempo termina llega la voz del viñador ese viñador es jesús es jesús que sabe que no hemos dado fruto pero también que podemos darlo es jesús que como el viñador se compromete a remover la tierra esa tierra vieja y quizás reseca y agrietada se compromete a remover nuestros cimientos a darle vida a nuestras raíces a abonarnos con el abono de su amor el abono de su sangre el abono de su palabra el abono de su espíritu ese es nuestro dios que pasado el tiempo todavía nos da un extra que terminado el período del partido nos da un in y más nos da otro tiempo más porque nos ama porque quiere lo mejor para nosotros porque no quiere que nos perdamos porque nos quiere en la vida eterna y es de nosotros entonces la decisión la decisión de decir sí señor ya no quiero ser igual ahora quiero ser para ti remueve mis cimientos todo lo que me separa de ti remueve todo lo que me lleva al pecado y abóname con tu mirada con tu perdón con tu abrazo con tu espíritu para que de una vez y por todas de ese fruto ese fruto de paz de justicia de esperanza ese fruto de amor y de misericordia y permite señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti